Muy bien, estamos listos ahora para una nueva entrevista a propósito de los libros. Vamos a hablar con nuestro invitado, Miguel Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia, sobre una nueva publicación que también será presentada en la Feria Internacional del Libro en Lima. ¿Qué tal? Don Miguel, bienvenido. Gracias por esta invitación para conversar un poco sobre este libro que, finalizado el mes de la patria, nos va a acercar un poco hacia las vidas de hombres comprometidos con ese proceso de la independencia. Así es, estamos en la coyuntura perfecta para hacer el lanzamiento por todo lo alto de esta publicación, Diccionario Biográfico Ilustrado de Próceres de la República. Pensiones del Estado, declaraciones juradas de hoja de vida en las guerras de la independencia. Cuéntenos, por favor, sobre esta publicación y, bueno, lo más sustancioso seguramente que ha significado recabar la información. En efecto, conocemos los nombres de personajes vinculados a este proceso que han sido difundidos en los textos de la primaria, de la secundaria y de nivel superior. Sin embargo, al lado de eso, como lo dijo en su momento el doctor José Agustín de la Puente Candamo, miembro de la Comisión Permanente de Historia de Investigación por el Sesquicentenario de la Independencia Nacional, que también había una masa anónima de peruanos que habían apostado por este proceso de la independencia y siendo anónimos se les conocía poco. Entonces, consciente de esto, desde el Jurado Nacional de Elecciones se ha pensado en recuperar esa memoria y entregarla porque está ahí guardada en el archivo histórico militar del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. De manera que con un convenio firmado entre el Jurado Nacional de Elecciones y esta organización es que se dio pie a este proyecto y hemos investigado en el área de genealogía de este Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Ahora, darle valor a esta masa anónima de peruanos, como usted bien ha mencionado, no solamente poner en una publicación algunos nombres, sino también reivindicar a muchas familias, a estas familias peruanas. Sí, en efecto, y ahí aparece, como se dijo de manera corporativa, que el cuerpo de nación en el Perú era como si convocara a todos los peruanos indistinguidos del estamento al que pertenecían, del credo, de las ocupaciones, porque encontramos desde zapateros, sastres, peluqueros, médicos, militares de carrera y religiosos que están ahí presentes en cada batalla, en cada combate y en cada encuentro que resultó decisivo para la consolidación de la independencia nacional. O sea, este proceso de independencia es el resultado de la participación de todos los peruanos y de muchas peruanas que en ese momento, así también de manera anónima, están en este proceso de independencia que comienza con mucha fuerza en 1780. Pese a que ese deseo de ruptura, de recuperar la autonomía del Estado Nacional, empezó en el mismo año 1532, porque nunca hubo un sometimiento total. Desde el año 1532, con la presencia hispana, empiezan actitudes de rechazo a la presencia de un soberano que no se conocía en estas tierras. Claro que sí. Hay tanto que contar sobre la historia del Perú, lamentablemente, justamente porque hay tanto, creo yo, es que muchas veces nos hemos centrado en las cabezas, en aquellos personajes que ponían de manifiesto el liderazgo y se dejaba de lado, seguramente, al equipo, a la base de la pirámide. Así es. Por eso este libro, casi a tres años del Bicentenario, ofrece a la ciudadanía, a los peruanos y a las peruanas, estas vidas asociadas al ideal de patria. Ese ideal que se fortalece en la segunda mitad del siglo XVIII con la creación de la sociedad amante del país, que a través del mercurio peruano difunden la idea de patria entre todos los que en este momento habían abrazado la causa de la libertad. Ahora, tenemos un diccionario biográfico que no solamente se sostiene, seguramente, pues, de lo que tiene que ver con la vida de cada uno de esos actores, hay también en la publicación, me parece, pensiones del Estado, declaraciones juradas de hoja de vida. ¿Cómo se tuvo acceso a este tipo de documentación y cuál es el valor que le da a este libro? Claro. Estas personas, que parecen biografiadas, la mayoría de ellas, por no haber llegado a los rangos de general, de mariscales, coroneles, que les correspondía automáticamente al término de su carrera, ellos tuvieron que gestionar ante el Estado su reconocimiento, así, de participantes en las diferentes campañas, para obtener una pensión. Y en ese expediente aparece la foja de vida completa, con detalles y pormenores, y en algunos casos con pequeñas memorias de esa participación. Gracias a ese requerimiento. En cada acción. Y claro, a veces el proceso demoró meses, a veces años, y a veces hasta 30 años, para lograr ese reconocimiento, pero lo obtuvieron, dejando en estos expedientes, en estas fuentes primarias, manuscritas, una información valiosa, que permite demostrar que el pueblo estuvo también en esta gesta de la independencia. Y eran expedientes que hasta la fecha estaban allí, acumulados. Así es. Como archivo, digamos, ¿no? Es parte del bien organizado archivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, en el área específica de genealogía y doctrina. Ahí estamos en contacto con estas fojas de servicio que están clasificadas desde la letra A hasta la Z, y hemos consultado solo los que se refieren al proceso de independencia, porque también los hay participantes en la campaña del 2 de mayo y en el combate de ese nombre, de la guerra con Chile y de otros episodios asociados a la defensa de la patria. Ahora, ¿ha tenido que haber previamente un trabajo de restauración de esos documentos? ¿Estaban todos en perfecto estado? ¿Ha tenido que rescatarse información de alguna forma? Ya el Centro de Estudios había hecho un trabajo de conservación preventiva. Y ya con la conservación preventiva están puestos en servicio de los investigadores. De manera que eso ha facilitado esta labor del Jurado Nacional de Elecciones y el acceso a la documentación de la que hemos extraído la mayor cantidad de datos en relación con cada uno de estos beneméritos a la patria, que con toda seguridad en algún momento estarán con sus nombres en una de las placas del Panteón Nacional de los Proceses. ¿Cómo se ha hecho con el acceso a las fotografías, no sé, aquello que se haya, o gráficos, no sé, que estén incluidos dentro de este diccionario? Porque no olvidemos que es biográfico ilustrado. Así es. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene una pinacoteca valiosa, donde se destacan las pinturas, los óleos hechos por la, casi recientemente desaparecida hace unos años, que es Edna Velarde, que es una mujer que le dio rostro a la historia del Perú, porque hay personajes de los que no se hizo un óleo, pero por un estudio de iconografía y de genética, ella logró reconstruir rostros que con toda seguridad son semejantes a los rostros reales. Pero al mismo tiempo, el libro se ilustra con nichos y con mausoleos donde están enterrados estos beneméritos a la patria en el Cementerio General de Lima, hoy conocido como Cementerio Presbítero Matías Maestro. Se ha hecho un trabajo de la ubicación de las tumbas y se procedió al fotografiado, que ahora ilustra parte de este diccionario. Para aquellos televidentes que están, por supuesto, en sintonía de JN Noticias y quisieran tener acceso a esta publicación, hay que contarles que viene ya la presentación, la presentación oficial del libro, ¿dónde va a ser? En el local de la Feria Internacional del Libro, en la Avenida Salaberry, en la Sala José María Arguedas, el primero de agosto. El próximo miércoles, ¿no? Así es, este miércoles, en la noche, ahí en la programación está este libro. Perfecto, de 7 a 7 y 45 de la noche, lo tengo justo por acá, ¿no? En la Sala José María Arguedas, van a ustedes poder ver esta presentación que además va a estar acompañada de una mesa de invitados, donde va a estar usted presente. Así es, y el prólogo de este libro lo ha hecho la doctora Susana Aldana, historiadora de la Pontificia Universidad Católica, y uno de los presentadores, José de la Puente Brunque, historiador, decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Muy bien, ellos son los invitados, están ustedes también, por supuesto, invitados a ser parte de esta presentación, ya luego ahí se enterarán seguramente cómo tener acceso al diccionario, porque es un diccionario para todos, ¿no? Así es, y otro de los presentadores es el presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, el general Germán Jamán Carrillo, que brindó todas las facilidades para la investigación. Claro, sin su intervención no hubiese sido posible tener esta publicación. Muchísimas gracias, don Miguel, por habernos acompañado, y a propósito también de las fiestas, porque estamos ya cerquísima, 28 de julio, haga usted una invitación para que se acerquen al Museo del Jurado Nacional de Elecciones. Recordar a la ciudadanía que el Museo Electoral y de la Democracia está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y dentro de su fondo museográfico que se expone, hay también ahí bienes de metal, madera, papel, textiles, que se relacionan con la idea de patria y con la causa y consolidación de la libertad y la independencia de los peruanos. Les esperamos y el último viernes de cada mes atendemos hasta las 10 de la noche. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una nueva pausa y retornamos con mucho más.